El proceso ha sido muy doloroso, pero eso nos ha dado fuerza para exigir y pedir justicia en todas las instancias. Nosotros hemos andado pidiendo justicia, pues, que sabemos que no es fácil, no la vamos a lograr más ahorita con lo que está pidiendo el régimen, que siendo pedir amnistía para liberarse de culpas, eso no lo va a poder lograr porque es algo que el derecho a la vida y haber mandado a matar es algo imperdonable, no solo a una persona, pues, sino a tantos jóvenes que han matado a tanta juventud, que es el futuro de Nicaragua. No se quedará impune a la muerte de mi hijo. ¡Jonathan! 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 Mi hijo empezaba a ser profesional, a estudiar, tener su vida como todo joven que aspira a ser un profesional, tener su vida, ser libre, disfrutar la vida como toda persona, como todo ser humano. que si no tiene sueños, por lo menos está muerto en vida, ¿verdad? Pero todos los jóvenes creo que tenían sus sueños y fueron truncados, fueron arrebatados. Confío, sé que algo puede ser. Creo que la justicia va a llegar, sí confío en que sí puede haber justicia y confío más en la justicia divina. Pero que la terrenal es importante, yo creo que tiene que hacerse justicia y para eso estamos escuchando, que nos hicieron las manos en esta asociación, pidiendo justicia, reclamando justicia. Y sabemos que este régimen es sangrinante, represorio. Ya lo ha demostrado, con tantas muertes que hay. Pero el régimen no se mantiene toda la vida de pie. ¿Cuánta cosa será la denuncia? Claro que la puse, la denuncia, la puse hasta en el Ministerio Público, pero ni siquiera han movido un solo dedo para hacer investigación. No hay investigación, no hay un solo detenido de todos estos muertos, ninguno. ¿Cuánta cosa será la denuncia? Pues, yo, sí, unos motorizados anduvieron al inicio, después de la muerte de Jonathan, que por eso me tuve que mover de mi casa a otro lugar, más cerca de mi familia, porque el día de mañana si algo me hace el régimen, por lo menos toda la familia y todos los vecinos conocidos, darán cuenta, o sea, darán a conocer. ¿Qué es lo que pasó? Porque este régimen es... ...anguinal.